señores después de los comicios municipales quedó establecido quien gana quien pierde el gobierno por supuesto obtuvo la mayoría de las alcaldías sobre todo las importantes y uno vio incluso para mí en el ánimo sobre todo de los memeros de la gente en las redes sociales es que el gran perdedor fue leonel fernández leonel fernández tú veías los memes la cara de que él llorando de la derrota y los tuits la gente asumía que quien se quedó enano a nivel de decrecimiento sobre todo en el caudal de votos es el presidente leonel fernández pero uno como que no ha hablado mucho del gran ganador porque si tú piensas ok perdió el candidato que se supone que era que tenía más fuerza y era el segundo en la en preferencia a nivel electoral pues tú de una vez piensa a abel martínez no 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 yo no hablo de abel martínez abel martínez tiene un gran problema porque sigue bajando a nivel de preferencia electoral sobre todo los sondeos de todas las firmas que hacen estos trabajos de campo pues así lo lo van atestiguando yo hablo de los trabajos de campo no hablo no hablo no hablo de los yo no hablo de los sondeos de los sondeos que hacen las firmas encuestadoras el punto o sea para verdad para la para la percepción para alimentar la percepción el gran ganador señores de este proceso definitivamente es danilo medina si señor danilo medina ahora ahora es el hombre más buscado el más preciado lo sabe muy bien leonel fernández pero también lo sabe muy bien el presidente luis sabinader danilo medina pues hizo una arquitectura muy inteligente se dio el lujo de decir públicamente que la alianza con la fuerza del pueblo el prd y otros partidos opositores era una alianza rara así mismo lo dijo una alianza rara y mientras públicamente se manifestaba una adhesión pues en la práctica y lo vimos el día de las elecciones pues se hecho no se apoyó como se debía a los candidatos de la alianza sobre todo los de la fuerza del pueblo eso no no al revés al revés fue si no los de la fuerza del pueblo lo que quiero decir que no se apoyó él no los apoyó él no los apoyó militantemente y eso lo ve lo vimos señores los recursos no fluyeron de hecho vimos listica sí sí no fluyeron esa logística le de hecho vimos una una unas declaraciones aquí ya lo hemos dicho del señor víctor díaz rúa diciendo qué es lo que hay no pero miren no sacaron cuarto no va a ganar así no va a ganar y precisamente señores lo que quiere danilo medina es no ganar porque no puede ganar no no dan los no dan los cálculos es muy probable que gane nuevamente el oficialismo que es lo que quiere danilo medina sencillamente quedarse en segundo lugar y ese es el reto no con un candidato como abel martínez que está que no ha crecido que se ha quedado varado ahora tiene un envión porque quedaron en segundo lugar sólidamente en las municipales y lo en el fernández está tan feo que a nivel de efectividad no de votos salió mejor justicia social el partido de julio césar valentín que independientemente de que fue aliado al gobierno al poder y ese fondeo que significa de todas formas tiene 12 alcaldías señores 12 alcaldías entonces obviamente señores es lo que quiere es lo que quiere abinader que vayan separados pero danilo medina en ese enfrentamiento que tiene con lonel fernández que no le perdona varias cosas entre ellas apearlo del poder en el año 2020 pues ahora se dará el lujo de decir tú no vas papá tú no vas y el zarpazo de salida el ocaso de tu carrera política esa herida esa muerte te la voy a dar yo señores no es fácil danilo no perdona nada mira tú sabes que con esta contienda y tú eres muy acertado cuando dices que todo el mundo anda atrás de danilo danilo ahora mismo vale su peso en oro porque porque el pld se consolidó no solamente como la segunda fuerza opositora sino como la llave para definir la contienda electoral si el pld decide guardarse y no jugar un rol un rol opositor 100% en mayo pues entonces el presidente del prm tiene el camino abierto para reelegirse sin mucho trauma ahora en mayo si decide lo contrario si decide jugar un rol y a eso apelan algunos dirigentes del pld por eso hicieron el llamado por eso hizo ese llamado jaime david por eso lo hizo josé tomás entonces el presidente no tendría tan tan fácil no porque ya para las presidenciales estima una participación de aproximadamente un 70 por ciento del electorado estamos hablando que sin las municipales participaron tres millones para las presidenciales van a participar más de cinco millones quizás seis millones de cerca de seis millones de votantes no entonces cuando tienen una matrícula de 5.5 seis millones de votantes tú necesitas casi tres millones de votantes de votos para obtener el 50 por ciento más uno si esto es así y tomamos los números fríos de la de lo que sucedió en las municipales y los proyectamos no porque la gente es un ejercicio erróneo y no quiero pecar de ingenuo vamos a hacer yo quiero hacer un ejercicio objetivo de los resultados nos damos cuenta que porcentualmente aunque el prm obtuvo 70 por ciento de las posiciones de los votos cuando tú proyectas la 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 cantidad de votos en porcentaje en en totalidad obtuvo menos del 50 por ciento de los que fueron a votar los tres millones de pico fue un 49 cerca del 49 por ciento si esto se replica para el para mayo no está el 50 por ciento más uno ahora bien eso no quiere decir que hubiese perdido yo soy de lo que pienso que si el gobierno va a unas elecciones con una proyección de un 90 por ciento gana no es verdad que el gobierno y el presidente se van a parar faltando un 1 por ciento para obtener el 50 por ciento más uno yo solo que sostengo que si las elecciones presidenciales hubiesen sido ahora en febrero el presidente hubiese ganado vámonos de gano de laima ahora la proyección a mayo con esa distancia de tres meses la oposición si se articula pudiera incrementar esa diferencia pudiera para ponérsela más difícil al presidente entonces ahí yo tomo digo este preámbulo para que tú entiendas lo que voy a decir ahora miren yo soy de lo que piensa que el presidente el PLD ahora mismo tiene la llave de si el presidente se realiza o no en primera vuelta ahora mismo si el PLD decide hacer una oposición y pactar realmente con Leonel la fuerza del pueblo esa alianza para mí es menos traumática que la que se hizo en la municipal porque son menos candidaturas y estamos hablando de la presidencial que es la que tiene el presupuesto en la municipal causa menos motivación porque un alcalde por más empleo que tenga en comparación con el gobierno central no significa la gran cosa económicamente hablando ahora la presidencia sí y ahí es que se juegan todos los intereses y yo pienso de que Abel Martínez que es el candidato presidencial del PLD su candidatura tiene fecha de caducidad o es en mayo y si hay una segunda vuelta entonces sería un mes después y a menos que gane la presidencial su candidatura tiene fecha de caducidad pero la de Danilo no porque Danilo ya salió del poder y sigue siendo el líder del PLD entonces el hecho y ahí soy consuelo contigo Edwin de que el PLD haya obtenido pocos escaños pero mucho voto empodera más a Danilo del PLD porque tiene una estructura fortalecida aunque tenga pocos escaños entonces es más difícil para los opositores llevársela a esa dirigencia el PLD porque la forma más práctica que tenía por ejemplo el PRM para llevársela era comprarle un alcalde que el alcalde como significa empleo podía son sacar dirigencia PLDista para llevársela pero ahora no o sea como se le lleva al PRM ahora un 1 un 2% más al PLD no puede no puede porque eso es la dirigencia con la militancia con los votantes a menos que empiece a dar empleo uno por uno y no va a tener la capacidad para eso o sea que el tema de los recursos ya llegó a su tope lo más que podía comprarle el PRM a la oposición al PLD desde el gobierno ya lo hizo ya lo hizo lo más que podía comprar lo más que podía significar los recursos económicos ya pasó y llegó un 49% del electorado ahora tiene que hacer algo más y ese algo más ahí viene y prima la decisión política la estrategia política y yo y yo inicié poniendo como ejemplo lo que pasó en San Juan en San Juan a lo micro es lo mismo que podría pasar a lo macro en San Juan que fue el gobierno un experimentador político Ramón Albulquer que es un funcionario con los recursos con una candidata del gobierno a reelegirse en contra de la oposición llegó un momento que en San Juan que vamos a estar claros no es que Feli no se mueve con dinero con dinero que se mueve Feli Bautista en San Juan y Lenin también tuvo que gastar ahora llegó un momento en que la cantidad de dinero no fue lo primordial sino la estrategia cómo lo colocaban cuándo lo colocaban con quién lo colocaban entonces ahora se avecina ese enfrentamiento en mayo y Danilo tiene toda toda tiene todas las herramientas en las manos más por encima de Abel y por encima de Leonel por encima de Abel porque Danilo es quien dirige realmente el partido aunque Abel sea el líder electoral ahora mismo que es el candidato y por encima de Leonel porque ya Danilo se quedó con su su fragmentación habría que ver habría que ver cómo va Abel a actuar con relación a Danilo Medina y a una posible alianza opositora que realmente vaya a enfrentar al presidente de Abel en una reelección ahora en mayo si aquí lo que lo que todos van a buscar es ese 50% que se actuó de votar qué porcentaje de eso va a votar y por quién va a votar ahí por eso es que van a competir todos y coño eso que usualmente ese porcentaje apoyaba mayoritariamente el PLD ahora le he dado la espalda dos veces se lo dio en el 20 y se lo dio ahora en el 24 pero usualmente cuando tú vas a los procesos anteriores se inclinamos más por el PLD porque no es la clase media la clase media está con el PRM y lo apoyó la clase media alta la clase más humilde que es la que históricamente ha apoyado el PLD no, no estoy de acuerdo con eso hoy quiénes son no, es que la clase humilde la clase fue la que votó ahora pero la que están inscritas en los partidos el asunto no, no, no Maracayo te hago mira, yo pude vamos a ver mira, yo pasé por el colegio San Juan Bautista Instituto San Juan Bautista que está en Bellavista full y por el Benito pasillo tengo reporte exacto tengo reporte de la Salle full tengo reporte del colegio San Judas Tadeo full la gente fue a votar la clase media alta fue a votar en esos centros la más abstención hubo fue en la clase media abajo eso es así es así Maracayo la clase más humilde no, pero recuerden no fue a votar ni por el PRM ni por el PLD aquí aquí la clase populares son las que siempre han votado son las que siempre han votado históricamente eso es lo que yo dije históricamente son las que han votado y se habían creado por el PLD le dieron 20 años ahora ustedes dicen que ahora las clases populares no no votaron y quien votaron fueron la clase media clase alta sí igual que en el 20 pues entonces le están dando la razón a a Leonel Fernández cuando dijo que en el discurso de que el PRM armó un plan para incidir en la abstención masivamente masivamente de que de las clases populares que siempre votaban yo no tengo problemas con eso Maracayo simplemente que me parece que el presidente que dijo el presidente Fernández se cedió el hijo que era casi un 80% de abstención o sea sembró sembró esa sembró esa incepción ahí para manipular no, no, no el dio abstención y que no votó lo metió dos juntos 78% pero eso es una incepción pero no pero es lo metido pero es una incepción bueno comprar cédula para que no voten eso es incidir en la abstención y quienes venden su cédula quienes son los pobres entonces pero por lo que sea no votaron bueno pero es que yo no puedo ustedes dicen que entonces lo que se dio en la clase media clase alta que tu viste en los colegios electorales que fue bueno normal 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 y los barrios y los barrios estaban vacíos debieron debieron estar más full yo no creo que la clase media y la clase alta se haya movido más en esta en este certamen electoral que anteriormente la abstención se mantuvo en la clase media y la clase alta se mantuvo en clase media pero se movilizaron más más claro que la clase baja no es se movilizó no esa no es la respuesta esa no es la reflexión que se movilizaron más no es que la clase popular se movilizó menos pero eso es lo mismo no no es lo mismo decir que la clase media se movilizó si se mueven mil de la clase baja y doscientos de la clase alta y de repente de la clase baja en vez de mil bajó a doscientos y la clase alta de doscientos bajó a doscientos cincuenta ¿cuál se movilizó más? ¿se movilizó más la clase alta? no de lo que usualmente se moviliza no exacto no de lo que usualmente se moviliza la clase media y la clase alta se movilizaron como se movilizan con un nivel de abstención grandísimo siempre igual no hubo cambio ahí yo he dicho pero que pero su su movilización se representa más que la que se movilizó la clase baja ¿por qué? porque lo estadísticamente es que se moviliza en cierto punto ambos sectores cuando un sector se reduce ¿quién decide la clase alta? porque ya su voto representa más porcentualmente hablando ¿me entiendes? cuando la clase alta que vota que votó en el dos mil veinte y en proporción igual votó ahora en el veinticuatro se moviliza y la clase baja no lo hace ¿quién decide la clase alta mi hermano? y pasó ahora en el veinticuatro eso es yo o sea tomándole la palabra a ustedes que según la percepción de ustedes de toda la clase alta de la clase media votaron más ahora mi percepción es la gente que yo tengo mis dudas sobre eso yo no soy estadístico mi percepción es la gente lo que yo vi y yo voto en un barrio y en el barrio era un desierto era un poema todo un poema apocalíptico un poema escatológico yo voté en dos minutos yo pasé ese domingo por el San Juan Bautista y tengo amigos y conozco gente que votó en la salle y en el colegio San Juan de Tadeo full oye me te voy a poner más fácil Raquel que pasa oye me cuando yo cuando vamos siempre yo siempre la llevo a votar a ella primero que ella vota en Los Ángeles y después yo cojo para los cachorros a votar y yo termino como instantemente después paso a recogerla y cuando yo voté rápido que esa yo termine rápido yo también estoy aquí ella cogió sola para el estudio porque se entró votó inmediatamente y yo no terminé de irme y ella me ha salido a votar y después llevo a mi hermana en el Benito que es peor el asunto que en Los Ángeles que ya lo saben cada vez que van a votar y dicen no ahí yo voy a durar el día entero porque se salvan una fila y mi hermana entró me dijo Mario yo entré y voté y salí seguido yo no sé yo se lo veo muy forzado porque lo que me están diciendo ustedes es que la clase media la clase media clase media alta votó igual apoyó totalmente como normalmente un ligero porcentaje menos al PRM si si al PRM si al PRM mayoritariamente mayoritariamente fue quien ganó quien ganó y entonces el PRM se dio cuenta que dentro de la clase popular que la mayoría del país esa clase popular no se movilizó tenía 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 una tendencia a votar por la oposición y que ellos pero se abstiene mucho en la municipal disculpa y que ellos mediante el sistema de incidir en la abstención empezaron a comprarle cédula mayoritariamente no yo no dije eso eso te ha dicho tú ahora bueno bueno vamos a ver porque se subieron no porque se abstiene oye la clase baja se abstiene usualmente se abstiene más escúchame se abstiene más en las municipales y ahora se abstiene en las municipales la clase baja es que no no sabes no para mí para mí siempre la clase popular es la que más vota aquí en este país pero escúchame lo que yo estoy diciendo no es contradictorio a eso siempre vota más la clase baja se abstiene más en las municipales entonces pero se abstienen proporcionalmente que pasó distinto ahora en las municipales hubo más abstención de lo normal de la clase baja no voy a entrar en ese debate porque yo no voy a hacer el juego yo estoy haciendo mi análisis objetivamente yo te voy a decir fue por la compra de cédula o fue por la patilla con el pleito yo estoy diciendo yo dije y sostengo la oposición no pudo compensar todavía hoy como no pudo en el 2020 que era la opción en contra del gobierno y la oposición no pudo sacar la clase baja a votar si estoy diciendo yo en las municipales no sé cómo se va a comportar cómo lo van a hacer para mayo porque para mayo ellos sí participan y eso es lo que dice la estadística sí participan entonces ahora que para más para el medio término para las municipales que usualmente la oposición es más alta fue a votar menos gente que la usual y se rompió el récord está en la estadística un 53% de la oposición el récord más alto era un 50.6 que fue la 2020 porque había pandemia ahora que no la hay subió la oposición entonces pero de qué lado subió la oposición de la clase popular la clase alta fue proporcionalmente igual al apoyar ¿apoyar a quién? al partido de gobierno que lo apoyó en el 2020 punto simple y la estrategia del gobierno del partido de gobierno inteligentemente fue convocar a esa gente que la apoya tú lo he dicho aquí ¿para quién han sido las políticas más beneficiarias? para los ricos del gobierno central en general en general por la clase alta ¿para quién enfocó Carolina en su campaña? para la clase alta tú lo viste que ella puso xd corazoncito en tenis caro clase alta que son las que manejan su idioma que son los que lo conocen a ella toda la política que ella ha hecho ¿cuáles son? para la clase alta una vaina de bicicleta mira como tú mismo tú dices aquí que aquí se recoge la basura con tiempo en Bellavista mientras los barros populares están llenos de basura toda la esquina entonces esa gente se están comiendo basura que se le inunda la casa en el frente mío se inunda la casa y los que estaban allá abajo toditos se le llenan la casa se le meten para adentro y se van a todos yo no voy a salir a votar por estos ladrones óyeme una mujer con el agua hasta el cocote de arriba eso es una referencia que estoy hablando no pero es una es una alcaldía el país bueno ajá pero es no es una alcaldía es la no estoy equivocado el país no es la alcaldía no es la alcaldía mi hermano en la capital está en la capital está la más fiel representación a nivel nacional aquí vive gente de toda la provincia barrieron en la mayoría de las alcaldías si por la mayoría es lo mismo se reflejó en toda la alcaldía señores esta es la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz suscríbete comenta y dale a campanita para que te lleguen las notificaciones y dale a me gusta para seguir creciendo